El Ayuntamiento de Cartagena se adhiere un año más a la Semana de la Movilidad Europea, pero este año para el Ayuntamiento de Cartagena y para los cartageneros no es un año más. No es un año más porque hace un año el Ayuntamiento, el equipo de gobierno, aprobamos el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, el Cartagou, y no solo eso, sino que gracias a ese proyecto se está haciendo realidad a través de una inversión de más de 5 millones de euros que hemos conseguido de fondos europeos que nos va a permitir cumplir esas premisas básicas, esas líneas estratégicas de nuestro Cartagou, de nuestro Plan de Movilidad, como es mejorar los barrios y diputaciones con mejores conectividades como Espacio Algameca, saldamos una deuda histórica con el barrio de la Concepción, ampliamos los carriles bici de la zona del barrio de San Ginés con Ingeniero de la Cierva y mejoramos la conectividad de los dolores con la nueva Cartagena. Aparte, mejoramos el transporte público, hemos conseguido un autobús eléctrico y a los 10 híbridos que ya teneremos vamos a sumar 10 autobuses híbridos más y aparte vamos a mejorar la tecnología en todos los sistemas de digitalización de nuestro transporte. Por lo tanto, es una semana de la movilidad que celebramos con hechos. Cartagena pionera no solo en la ciudad, sino en toda la región de Murcia, implantando sistemas inteligentes que refuercen la seguridad y el compañero, el concejal Juan Pedro Torralba, hizo una apuesta firme en que en Cartagena tuviera 17 pasos de peatones inteligentes a los que se sumaban a los tres que ya hay, 20 pasos de peatones inteligentes y además para cubrir una necesidad fundamental que es la que lleva el compañero, que es generar seguridad mediante la tecnología. Y el primer semáforo inteligente se va a poner en Cartagena en un colegio. La movilidad ha dado un paso muy importante en esta nueva legislatura y me quedo con la participación en la mesa de movilidad que estamos realizando durante varios años, donde creemos que la participación debe ser muy importante para que este Gobierno pueda pedir ayudas y pueda ejecutar trabajos. Yo creo que estamos haciendo una buena labor, donde estamos realizando infraestructuras en base a lo que nos están pidiendo esos colectivos, los usuarios, donde la mesa de movilidad tenemos claro que primero es el peatón. El peatón es el primer agente que tenemos que trabajar en una mesa de movilidad y por tanto en estas jornadas lo que queremos es que hayan ponentes de calidad como hemos traído durante esta semana de la movilidad europea, donde se ha hecho un buen trabajo por parte de toda la infraestructura, de los técnicos, de todo el personal administrativo del Ayuntamiento de Cartagena, a colectivos, las aportaciones que han hecho muchas asociaciones, entre ellos la ONCE, Vía Libre, o sea, estamos hablando que lo que queremos es que todo lo que se haga en Cartagena, como hemos dicho desde el principio de esta legislatura, sea participativo y este es el objetivo que queremos, que en esta mesa de movilidad se siga avanzando todo, como digamos, todo de la mano. Durante esta semana lo que vamos a realizar son las ponencias que vamos a realizar, talleres, visitas y recordar también que en la mesa de la movilidad empezamos desde los más pequeños, empezamos con la educación, de que vayan adaptándose a la movilidad los más pequeños y es con la visita a los parques de educación, de seguridad vial, donde intentamos que desde bien jóvenes empiecen a adaptarse y a lo que es el día a día de caminar por la vía pública. Efectivamente, el viernes y el sábado los autobuses van a ser gratuitos y desde el Gobierno siempre pedimos que se use el transporte público para acceder a la ciudad. Queremos que la ciudad sea transitable y lo que evitamos es que haya tráfico durante los fines de semana y festivos para que la gente pueda andar con tranquilidad por el casco y que pueda visitar nuestra ciudad tranquilamente, sin el peligro de que pueda venir un vehículo detrás que pueda tener un accidente.